bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a preparar cebolla curtida para cochinita pibil para eso vamos a utilizar dos chiles dos chiles habaneros de este tamaño o si ustedes les gusta más picante pues le pueden agregar más yo le voy a agregar dos chiles habaneros sin semilla vamos a utilizar media cebolla de éstas es una cebolla pequeña no tan pequeña pero no vamos a utilizar media dos limones una poquita de sal y aceite de oliva para eso vamos a rebanar los chiles y la cebolla vamos allá y vamos a hacer las rebanadas muy finas muy finitas hasta ahí solamente vamos a utilizar la mitad esta otra ya no vamos a rebanar también los chiles de una vez damos el palito y solamente vamos a rebanar la pura el puro chile de semilla no la vamos a poner también es muy finita la rebanada este chile de pica muy solamente vamos a utilizar dos pero si les gusta mucho el picante ustedes pues pueden agregarle más bueno vamos a tener un trastecito aquí para poner poner la cebolla vamos a sofreírla nada más pero muy rápido va a ser algo muy rápido acá tenemos nuestro sartén vamos a ponerle un chorrito de aceite de oliva esperamos a que caliente agregamos la cebolla con mucho cuidado agregamos un poquito de sal ahí y agregamos otro chile y agregamos un chile y agregamos otra pizquita de sal ahí así eso frito ya agregamos y lo quememos acá lo mezclamos bien ahora le vamos a agregar dos tibones ahora lo mezclamos muy bien la de sal y así se ve nuestra cebolla encurtida ya la dejamos ahí unos 5 minutitos de 3 a 5 minutitos ahí reposo con limón y ya está lista para nuestra cochinita pibir así se ve aquí están nuestros taquitos ya con nuestra cebollita están deliciosos y espero que preparen esta deliciosa receta es algo sencillo de cebolla curtida para cochinita pibir espero que les haya gustado y que preparen esta deliciosa receta a mi manera nos vemos en un próximo video adiós